Todo fue para nunca olvidarlo Fui feliz al estar a tu lado Y el lugar donde fuimos amantes Solo estar porque lo has olvidado Solo yo que te sigo extrañando Vuelvo aquí a donde nos amamos Y mis ojos se llenan de llanto Porque tú ya no estás a mi lado Solo yo que te sigo queriendo Esperé que volvieras de nuevo Pero al ser que tú nunca regresas Trataré de olvidar que te quiero Yo no puedo pasarme la vida Solo pensando día y noche en ti No puedo pasarme la vida No decir de ti enamorarme Porque tú eras ave de paso Otra vez por amarte caldo Otro amor que se va de mi lado Solo yo que te sigo queriendo Solo yo que te sigo queriendo Esperé que volvieras de nuevo Pero a ver que tú nunca regresas Trataré de olvidar que te quiero Solo yo que te sigo queriendo Esperé que volvieras de nuevo Esperé que volvieras de nuevo Esperé que volvieras de nuevo Un amor que no se olvida Eres tú Lo más grande de mi vida Siempre tú Que fuiste la primera Eres tú Eres tú Siempre tú Siempre tú Que me has dado la ternura Eres tú En los besos la dulzura Siempre tú Para mí es un gran tesoro Para mí es un gran tesoro El amor que tanto adoro Eres tú Siempre tú Juntos por el mundo Tú y yo Por el gran camino del amor Juntos por la vida Sin temor Y llenando de alegría El corazón Y llenando el amor Eres tú, quien me ha dado la ternura, eres tú, en los besos la dulzura, siempre tú, para mí es un gran tesoro, el amor que tanto adoro, eres tú, siempre tú. Juntos por el mundo, tú y yo, por el gran camino del amor, juntos por la vida sin temor, llenando de alegría el corazón. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Hola, ¿cómo estás, mi amor? La alegría me da verte, o dime si ya lo pensaste bien, porque yo a ti te quiero hasta la muerte. Yo sufrí tu ausencia mucho más, no sabes cuánto me dolió perderte. Cuéntame, cuéntame, si te vas a quedar, mi amor, si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida. Cuéntame, dime que no te irás, mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida. Yo sufrí tu ausencia mucho más, no sabes cuánto me dolió perderte. Cuéntame, 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 cuéntame. Cuéntame, dime que no te irás mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, si te vas a quedar mi amor, si te vas a quedar, si te vas a quedar para toda la vida Cuéntame, dime que no te irás mi amor, que te vas a quedar, que te vas a quedar para toda la vida Cada tarde se salgo a caminar, pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz, al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar, que tú estás con él Cada tarde seré en la habitación donde tú no estás Sientes soledad hoy mi piel, y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes, porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río, y tu paso al fin me quedró Como barca, como barca a la deriva, me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más Ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás Si fuiste mía Sofro libertad desde hace un mes, porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río, y tu paso al fin me quedró Como barca a la deriva, me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar No, nunca fuiste su amor Ni su amigo mejor, ni su peor aventura No, ni te queda dudar, nunca le hagas llorar No, nunca le hagas llorar, nunca le hagas llorar Y yo, limpiamente le amé Tu lugar en mi diente, ese es mi pegado Si, déjala ser feliz, cortale la raíz No, nunca le hagas llorar, nunca le hagas llorar No, nunca le hagas llorar, nunca le hagas llorar Nunca fuiste su amor, aunque lo dudes tú Y murmure la gente Y murmure la gente No, nunca le hagas llorar, nunca le hagas llorar, no le hagas llorar Nunca le hagas llorar, nunca le hagas llorar, nunca le hagas llorar Las flores Si Yo si le hago feliz Como me hace feliz Búscate otros amores Pues resulta que es muy dolorosa Mi derrota Si quisieras borrar de este mundo Se te nota Y la vida le está terminando A la que mi gran amor se la hundo Como me estás fallando Y la vida le está arruinando A la que mi gran amor se la hundo Como me estás fallando Bueno Bueno ¿Quién habla? Te llamo Para decirte que te amo Y que me siento muy triste Te llamo Porque te quiero decir Que no he podido vivir Desde el día que tú te fuiste Y esta noche tenía ganas De oír tu voz nuevamente De saber si aún me amas O ya no vivo en tu mente Porque aquí en mi corazón Hay tanta desilusión Y quiero volver a verte Si tú supieras Cuánto te necesito Cercar a mí Cuánto te quiero Cuánto te amo Daría mi vida Por un poco de ti Te llamo Te llamo Para decirte Que está en mi mente El recuerdo De aquella tarde En abril Cuando te di El primer beso Tú no me dijiste nada Pero leí en tu mirada Que lo nuestro Comenzaba Y que jamás Tendría fin Te abracé Muy suavemente Y me vi En tus ojos claros Como deteniendo el tiempo Y se quedó aquel momento Grabado en mi corazón Un amor que no se olvida Eres tú Lo más grande de mi vida Siempre tú Que fuiste la primera Ese amor en primavera Eres tú Siempre tú Yo no he podido olvidarte Y cada recuerdo tuyo Me talabra el corazón Tú me llenabas de orgullo Tú en mi vida La razón Por eso te extraño tanto Y derramé mucho llanto Aquel día de nuestro adiós Llegó el fin Y lo nuestro se fue Se acabó Ilusiones que un día Nacieron y se van Te cango Un inmenso horror Dejaste en mí Mil recuerdos Que no morirán Y la esencia De tus besos Al despertar Y la luz De tu tierno Mirar Te llamo Para decirte Que te mandé rosas tristes Y en cada rosa Te mando Pedazos del corazón No sé si la recibiste Pero tenía la ilusión Que llegaran a tus manos Y así pensaras un poco En lo mucho Que te extraño Te llamo nada más Para decirte Que te amo Se me está acabando ya La fuerza del corazón Se me está acabando ya Porque me haces falta Mi amor La verdad es que sin ti Yo ya no podré seguir Te llevaste la ilusión Y sin ti no sé vivir Tus palabras Me han devuelto la calma Y a mi pecho Le devuelves mi alma Una de tus rosas La guardo en un libro Y las otras Con tu corazón Las llevo aquí conmigo ¿Sabes? Hoy te vi Sentí temor De tu rechazo Y me reprocharas El pasado Mucho tiempo Esperando esta llamada Para decirte Que también Yo te amo Hoy Después de tantos años De volver Te encontré Hoy Sin ti no está frío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Hoy Al verte Entre la gente Sin que tú Te dieras Cuentas De que Vives en mí ¿Por qué? Hoy que te encuentro Sin querer Lo reviví Aquel pasado Que creí Lejos de mí Siento que muero Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si vuelvo a continuar Lejos de ti Te amo tanto Y sigues tan Presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Me esperas todo el día tiempo hasta que llego, María. Y busca en mi sonrisa y en mis labios ya no hay nada. Te esperas que te bese y que te abrace con ternura. Pero yo me fui a buscar en otra mujer sin saber por qué, pero así fue. Pero yo me fui a buscar en otra mujer sin saber por qué, pero así fue. Anegada María, llorando estoy en felicidad, pues tú vales más. Anegada María, te quiero, amor, y soy feliz a tu lado, amor. Me esperas todo el tiempo hasta que llego, María. Y busca en mi sonrisa y en mis labios ya no hay nada. Anegada María, esperas que te bese y que te abrace con ternura. Pero yo me fui a buscar en otra mujer sin saber por qué, pero así fue. Anegada María, llorando estoy en felicidad, pues tú vales más. Anegada María, te quiero, amor, y soy feliz a tu lado, amor. Anegada María, llorando estoy en felicidad, pues tú vales más. Anegada María, te quiero, amor, y soy feliz a tu lado, amor. Mi corazón está contento porque mi novia me dio un beso y me sentí emocionado cuando la tuve entre mis brazos. Cuando me dijo que me amaba muchas estrellas yo miraba, juntos muy juntos dibujamos un corazón para dos. Está contento, está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso y el corazón. Estoy contento, estoy contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso y el corazón. Mi corazón está contento, mi corazón está contento, porque mi novia me dio un beso y me sentí emocionado cuando la tuve entre mis brazos. Una estrellita de mi cielo, yo te la haré porque te quiero, y sé muy bien que con el tiempo seremos un corazón. Está contento, está contento, está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso y el corazón. Está contento, está contento, mi corazón está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso y el corazón. Está contento, está contento, está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso y el corazón. Está contento, está contento, mi corazón está contento, y es que la novia que yo quiero me ha dado un beso y el corazón. Ven a mí, sé que es difícil el poder seguir. Cuando te han lastimado el corazón, dejando solo huellas de dolor. Ven a mí, yo te enseñaré lo bello que es vivir. En mi corazón que lante más por ti, prometo que siempre serás feliz. Te juro que a la cima del amor te llenaré, si tan solo me das una oportunidad. Tu alma hasta el cielo alegre llegará, si abres las puertas al amor. Ven a mí, yo te enseñaré. Ven a mí, yo te enseñaré lo bello que es vivir. En mi corazón que lante más por ti, prometo que siempre serás feliz. Te juro que a la cima del amor. Te juro que a la cima del amor te llevaré, si tan solo me das una oportunidad. Tu alma hasta el cielo alegre llegará, si abres las puertas al amor. Te juro que a la cima del amor. 0,0onto mas por ti, Rudolph. ¡Saban años en kauerte! México y Estados Unidos, el ritmo candente de sus amigos, ¡Liberación! ¡Liberación! Ven, 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 baila y goza, ven, 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 con escogia, ven, 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 que sabrosa, ven, 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 esta cumbia está. ¡Huyá! ¡Liberación! Música 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 En la pila del bautismo, cantaron mis señores Ya viene apareciendo, ya la luz del día anunció Levantate de mañana, mirate y amaneció Y que se escuche fuerte el aplauso Más fuerte, más fuerte Volaron cuatro varones por todas las ciudades Y de conseguida de tu santo, te deseamos felicidades Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Viene a saludar con la música del cielo Ya viene apareciendo, ya la luz del día anunció Levantate de mañana, mirate y amaneció Ay, cabrón, los ganitos Música 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 Loco por sentir tu aroma Loco por mirar tu ronzo Loco por besar tu cuerpo Y matar la pasión de este gran deseo Música Amor, no te tardes mucho Pues mi corazón te llama Dame pronto tu cariño Ya que estoy solito por ti esperando Música 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 De amor Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya pasó la amargura Que tú me dejaste Ya te puedo mirar cara a cara Y hablarte de cosas que no sean de amor Ya me puedes contar sin que sufra Que pronto me casas Ya me puedes decir lo que quieras Lo mismo me da Ya pasó lo que nunca Pensé que pasara Fueron tantas tus malas acciones Que no fue posible querer y llorar Comprendí que el amor que vivimos No más yo lo daba Y agarrando mi orgullo del suelo Pensé en olvidar Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Va a pasar mucho tiempo Pa' que otro Te diga sinceras Palabras de amor Tal vez nunca Te digan te quiero Con llanto en el alma Tal vez nunca Tal vez nunca Te besen temblando Con loca pasión Que cariño tan grande Te tuvo mi pecho Cuántas penas Cuántas penas Y cuántas vergüenzas Quedaron escritas Con tanto dolor Pero al fin Como negro recuerdo Pasaste a la historia De ese libro Que no terminamos Por falta de amor De ese libro Que no terminamos Por falta de amor Y las calmas arriba Eso Y por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Vividas hay dos y no se entera La felicidad nunca conocí Por decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y a mis tres amores no se creen Para mí Con el pelo casi blanco Con el pelo casi blanco Y a mis tres amores no se creen Con el pelo casi blanco Y a mis tres amores no se creen Y a mis tres amores no se creen Un corazón viejo Hoy acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Y a mis tres amores no se creen Y a mis tres amores no se creen Y a mis tres amores no se creen Al que todo le llaman anciano ¿Cómo dice? Tema nada más lo que has dejado Un corazón viejo y atamado Por estar pensando en ti 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 Muchas gracias Muchas gracias, hasta pronto, cuídense mucho Gracias, hasta pronto, cuídense mucho En medio de una riña Ya casi al terminar Uno habla y el que escucha No para de llorar Y en su mirada triste De desamor y pena Descubre de repente Que el otro lo destierra El que ha perdido todo Y afuera de lugar Arruma en su maleta La ropa sin planchar Su corazón herido Empieza a latir fuerte Mientras que el otro ajeno Milate por su suerte Y lejos uno de otro En busca de otra gente Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Dos historias Quien quiso ser más libre El que jugó a su modo Aquel que no sentía Lo que sentía el otro Vagando por las calles Entre aturdido y solo Comienza a darse cuenta Que lo ha perdido todo Y aquellas cosas simples Que nunca dio importancia Le comen la cabeza Le empiezan a hacer falta Y ahora en su derrota Porque perdió la apuesta Descubre que la vida Le está pasando cuenta Y lejos uno de otro En busca de otra gente Dos corazones rotos En mundos diferentes Descubren otra vida Descubren otras cosas Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Y empiezan otra vez Dos corazones Dos historias Dos historias Dos historias Dos pintces Los corazones Dos 아니면 Dos line Dos tres Trabaja Puedo decirte desde que estás conmigo La vida es bella y se ha vuelto más sencilla Puedo decir que la mañana es perfecta Si me acaricias con tus manos tan lindas Te has convertido en lo mejor de mi vida Sinceramente eres mi gran alegría Solo contigo puedo jurar que un día Me moriría de lado vida mía Contigo sobran las razones para poder soñar Contigo la noche me llena de un bello despertar Contigo ya no existen pretextos Tú eres mi gran razón para amar Contigo se me fueron mis penas Música Puedo decirte desde que estás conmigo La vida es bella y se ha vuelto más sencilla Puedo decirte en la mañana es perfecta Si me acaricias con tus manos tan lindas Te has convertido en lo mejor de mi vida Sinceramente eres mi gran alegría Solo contigo puedo jurar que un día Me moriría a tu lado, vida mía Contigo sobran las razones para poder soñar Contigo la noche me llena de un bello despertar Contigo ya no existen pretextos Tú eres mi gran razón para amar Contigo se me fueron mis penas Ahora puedo volar Contigo todo se vuelve bueno Contigo yo sí puedo contar Me has enseñado que en nuestra vida todo puede cambiar Contigo ya no existen pretextos Tú eres mi gran razón para amar Contigo se me fueron mis penas Ahora puedo volar Contigo todo se vuelve bueno Contigo yo sí puedo contar Contigo yo sí puedo contar Contigo yo sí puedo contar Contigo te has enseñado que en nuestra vida todo puede cambiar Contigo ya no existen pretextos Tú eres mi gran razón para amar Contigo se me fueron mis penas Ahora puedo volar ¿Y por qué tuvo que terminar? Hoy no lo comprendo Hoy no lo comprendo Si juntos planeamos una vez Llegar hasta un altar Si juntos soñamos con unir dos corazones Y solo recuerdos han quedado atrás ¿Y por qué tuvo que terminar? Si a pesar de todo Si a pesar de todos Siempre fuimos fuertes nuestro amor Siempre supo triunfar O dime quién fue que me robó Un lindo cariño Un lindo cariño Que no puedo olvidar Y dime quién fue que me dejó Nomás así Triste sin tu amor Y sin razón para vivir Oh, dime quién es Que me ha robado tu cariño Y dime quién es el que camina Hoy por tu camino Y dime quién fue que me dejó Nomás así Nomás así Triste sin tu amor Y sin razón para vivir Oh, dime quién es Que me ha robado tu cariño Y dime quién es el que camina Hoy por tu camino No, nada más así Llama me ha robado tu cariño Y dime quién es el que camina Y dime quién es el que camina Hoy por ti coloco Y dime quién es el que camina Solo para la salvaje Y dime si la camina Llegó el fin, y lo nuestro se fue y se acabó Ilusiones que un día nacieron se van, dejando un inmenso dolor Dejaste en mí, mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar, y la luz de tu tierno mirar Tú dejaste en mí, corazón, un dolor de amor Si todo te di, ¿para qué? Si lo nuestro terminó Dejaste en mí, mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar, la luz de tu tierno mirar Y aún aquí, soportando esta cruel soledad Miro al cielo y le pido a mi Dios encontrar, la alegría de un nuevo despertar Tú dejaste en mí, corazón, un dolor de amor Si todo te di, ¿para qué? Si lo nuestro terminó Miro al cielo y le pido a mi Dios encontrar, la luz de tu tierno mirar Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó Sabes la ciencia cierta que me engañaste Aunque nadie te amara igual que yo Que no estoy de razones pa' desdesearte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo En ese infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mi Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pasé Cúbrete tu la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo En ese infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mi Dile al que te pregunte que no te quise Dile que te engañaba que fui lo peor Dile que te engañaba que fui lo peor Échame a mi la culpa de lo que pasé Cúbrete tu la espalda con mi dolor Cúbrete tu la espalda con mi dolor Que allá en el otro mundo En ese infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Y que una nube de tu memoria Me borre a mi Que allá en el otro mundo En ese infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mi Música 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 Amor Música 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 No puedo conciliar mi sufrimiento Y cada vez es mas triste mi lamento Y aunque ella no eres mía No siento este amor que siempre yo sentí por ti Música Vuelvo otra vez a pensar en tu amor y te veo en todas partes a mi alrededor Vuelvo otra vez a pensar en tu amor y termino llorando estoy loco de amor Amor, quiero decirte que te quiero, que todo mi cariño es sincero No sé cómo pudiste abandonarme si tú me decías que para ti era lo primero No puedo conciliar mi sufrimiento y cada vez es más triste mi lamento Y aunque ya no eres mía aún siento este amor que siempre yo sentí por ti Vuelvo otra vez a pensar en tu amor y te veo en todas partes a mi alrededor Vuelvo otra vez a pensar en tu amor y termino llorando estoy loco de amor Cada tarde se salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decirte un hombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada tarde seré en la habitación donde tú no estás Siente soledad hoy mi piel y mis manos palpan tu ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás si fuiste mía Sopro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quedó Como barca a mi corazón Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás si fuiste mía Sopro libertad desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tú fuiste río y tu paso al fin me quedó Como barca a la deriva me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás si fuiste mía Ya no puedo más, ya no puedo másernen No hace falta que salga la luna pa' venirte a cantar mi canción No hace falta que el cielo esté lindo pa' venir a entregarte mi amor No encontré las palabras precisas pa' decirte con mucha pasión Que te quiero con toda mi vida, que soy un esclavo de tu corazón Solo Dios que me dio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor No te importe que venga borracho a decirte cositas de amor Tú bien sabes que si ando tomando cada copa la brindo en tu honor No te puedo decir lo que siento, solo sé que te quiero un montón Y que a veces me siento poeta y vengo a cantarte mil versos de amor Solo Dios que me dio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor Y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi dolor Y así con tus besos borró mi dolor Quisiera decirte hoy te necesito porque mi corazón sufre por ti No dejes que mi dolor se haga tan grande Pues la ausencia de tu amor me hace sufrir No puedo seguir viviendo en esta soledad Te pido no tardes mucho en regresar Te pido que vuelvas, que vuelvas, que vuelvas conmigo Quiero que regreses No puedo seguir viviendo en esta soledad Te pido no tardes mucho en regresar Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Y quiero tenerte junto a mi amor Y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas, que ya nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Te pido que vuelvas, que vuelvas conmigo Y quiero que vuelvas conmigo Y quiero tenerte junto a mi amor Y quiero tenerte junto a mí, darte mi cariño Te pido que vuelvas, que ya nunca te alejes Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Porque le haces falta a mi corazón, quiero que regreses Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como una mañana de verano Como una sonrisa Eres tú Eres tú Eres tú Así, así Eres tú Toda mi esperanza Eres tú Eres tú Eres tú Como lluvia fresca en mis manos Eres tú Como fuerte brisa Eres tú Eres tú Eres tú Así, así Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú Arduino El fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Todo mi poema eres tú, eres tú Como una guitarra en la noche Todo mi horizonte eres tú, eres tú Así, así, eres tú Eres tú como el agua de mi fuente Eres tú, el fuego de mi hogar Algo así eres tú Algo así como el fuego de mi hogar Algo así eres tú Mi vida algo así Eres tú Mi vida algo así Me dejaste llorando Me dejaste muy triste Y solo estoy suspirando Por lo que tú me hiciste Si el cariño se paga Por lo que me pagaste Ya no me debes nada Ya no me debes nada Al fin ya te cobraste Ahí te mando una carta Lleva dente un recibo Que te hará mucha falta Pa' comprobar tu miedo Ahí te mando un papel Con un beso sellado Pa' que sepas mi bien Que yo no te olvidarlo Me dejaste llorando Me dejaste muy triste Me dejaste muy triste Y solo estoy suspirando Por lo que tú me hiciste Si el cariño se paga Por lo que me pagaste Ya no me debes nada Ya no me debes nada Al fin ya te cobraste Ahí te mando una carta Lleva dente un recibo Que te hará mucha falta Pa' comprobar tu olvido Ahí te mando un papel Con un beso sellado Pa' que sepas mi bien Que yo no te olvidarlo Ahí te mando una carta Lleva dente un recibo Que te hará mucha falta Pa' comprobar tu olvido Ahí te mando un papel Con un beso sellado Pa' que sepas mi bien Que yo no te olvidarlo Ahí te mando una carta Lleva dente un recibo Que te hará mucha falta Pa' comprobar tu olvido Ahí te mando un papel Con un beso sellado Pa' que sepas mi bien Que yo no te olvidarlo 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 Con un beso sellado Que yo no te olvidaré Que yo no te olvidaré Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video